...de la cocina y hoy de una receta de verdad que me encanta. Yo espero que les guste, hablamos de solomillo de cerdo con buñuelos. Una guarnición que va a estar a la altura de las circunstancias... ...pero hoy lo primero ya sabéis que es nuestro destino. Vamos a disfrutar de una excelente uva de mesa... ...que encontramos en Almería, concretamente entre Bentarique e Illa... ...dos maravillosos pueblos. Hoy queremos presentaros un producto con mucha historia... ...y para ello estamos entre los municipios de Bentarique y el de Illa... ...en la provincia de Almería, para conocer a un parralero... ...que mantiene el sistema tradicional de cultivo de nuestro producto estrella de hoy... ...la uva de mesa, llamada en estos lares uva de oanes o uva del barco. Me llamo Jacinto Gil Ayala, soy de los últimos parraleros que quedan en la zona esta. Me dedico a esto porque me gusta, desde que era pequeñillo lo veía de mis padres... ...salí de la escuela con 14 años o poco más y me pegué a mi padre... ...y hemos estado criando uva de oanes toda la vida. La uva de oanes, también denominada uva del barco, uva de embarque o uva de Almería... ...es una variedad de uva de mesa cuya explotación industrial comenzó en el siglo XIX... ...y a finales de los años 70 del pasado siglo, inició un progresivo declive. La mejor forma de criar la uva esta es en parral, porque está en alto y así cuando llueve... ...con el aire se seca rápido, incluso los animales no pueden comérsela. Esta variedad de uva se caracteriza por formar racimos de uva de gran tamaño... ...y poseer unos granos cilíndricos de color amarillo cera... ...y con excepcionales cualidades de conservación. ¡Qué buenos racimos de uva y qué buena parra! Las parras cuando son de suelo, pero ¿y las que cubren? No se está a gusto debajo de una parra. Mi abuelo Enrique, que yo me llamo Enrique por él, tenía una parra... ...y es que te metía debajo de la parra y era como los cantos de sirena de Ulises... ...duerme, duerme... ...y te quedaba frito, siestazo debajo de la parra. Vemos los ingredientes y empezamos. Necesitamos solomillo de cerdo, para los buñuelos harina, leche, perejil fresco... ...un poco de mantequilla, huevo, pimientos del piquillo y queso para rallar... ...y para la salsa, cebolleta, laurel, ajo, uvas, caldo de carne y vino dulce. Familia, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a marchar va a ser la salsa. Vamos a hacer una salsa de vino dulce en la que vamos a dejar las uvas... ...para que vayan soltando sabor. Y como una salsa de vino dulce no va a llevar ningún espesante artificial... ...vamos, que lo que va a espesar la salsa van a ser las propias verduras... ...y el propio vino que va a ir reduciendo, va a ir evaporando el agua... ...y ese agua al irse hace que se concentre el azúcar que tiene el vino... ...y ese azúcar va a hacer que la salsa tenga un brillo especial... ...y también un espesor muy curioso, una especie no de caramelo pero parecido. Una salsa, ya veis, vamos, lo vais a ver ahora mismo... ...podemos tardar en hacer esa salsa en casa minuto y medio, minuto y medio en marcharla... ...después tenemos que dejarla ya al fuego que se vaya haciendo y al final triturarla. Bueno, pues vamos a empezar, como decía, lo primero la salsa... ...después el solomillo de cerdo, no le voy a dar mucha transformación en el sabor... ...lo que vamos a hacer simplemente es cortadito y a la plancha... ...y lo que vamos a jugar es con la guarnición... ...con la guarnición y vamos a hacer unos buñuelos de pimientos del piquillo y queso... ...ahí mi madre cómo está eso... ...pues nos traemos cebolleta, ajo por aquí... ...me voy a traer ingredientes y un poquito de caldo de carne... ...de momento y vino dulce... ...vino dulce podéis poner el que más os guste, el que tengáis en casa... ...yo recomiendo si podéis, un vino dulce... ...por ejemplo un moscatel, pero que sea oscurito... ...porque las salsas cuando son, por ejemplo, salsas para carne... ...lo ideal es que tengan una tonalidad un poquito oscura... ...pero que no pasa nada, que simplemente hablamos de color, de aspecto... ...que si queréis, también se le puede echar algún concentrado de caldo... ...para que se oscurezca un poco... ...o le echáis un chorrito de soja, por ejemplo... ...y también se oscurece, que no hay problema... ...vamos a poner cacerola al fuego... ...como la salsa después la vamos a triturar... ...eso significa que no hace falta tampoco ser muy estricto en el corte... ...no hace falta picar mucho la cebolla, ni picar mucho el ajo... ...importante, antes de batir... ...me tengo yo que acordar, porque no sería la primera vez... ...tenemos que quitar la hoja de laurel... ...que si no, cuidado... ...pues vamos a poner la cebolleta... ...como os decía, cortamos por la mitad... ...no tenemos problema en el tipo de corte... ...doy unos cortes así... ...otros por aquí... ...y tal cual... ...troceada... ...y vamos a dejar que se vaya... ...tengo una cosa curiosa... ...me pasa a mí muchas veces aquí... ...y efectivamente... ...lo que me ocurre es que... ...si yo pongo la cacerola aquí... ...y enciendo este fuego... ...como que no se calienta... ...es caprichoso... ...que encendió el otro... ...ahora sí... ...ahí sí le he puesto... ...el correcto... ...es que... ...pues dejamos que se vaya calentando... ...cogemos los dientes de ajo... ...hacemos lo mismo... ...le damos unos cortes... ...simplemente para ayudar... ...aquí lo tenemos... ...dejamos que se caliente un poco... ...para que no caiga la cebolla en aceite... ...a mí no me gusta que el aceite domine... ...tenemos que ser nosotros los que dominemos el aceite... ...entonces vamos a esperar que reaccione... ...y la forma de reaccionar el aceite... ...es un poco que aplaude... ...que cuando cae la cebolla aplaude... ...entonces hacemos la prueba... ...eh, ya va sonando... ...ya va aplaudiendo... ...pues vámonos que nos vamos... ...y con mucho cuidado... ...vamos a ir añadiendo... ...voy a añadir así mejor... ...echamos cebollita... ...cebolleta en este caso, vamos... ...podéis poner, ya que he dicho cebolla... ...podéis poner, si queréis... ...también cebolla roja... ...que tiene un color más oscuro... ...y hace que la salsa quede... ...también más oscurita... ...pero, evidentemente... ...lo que os digo siempre... ...tenía cebolleta... ...digo, pues, cebolleta, aprovechamos... ...hemos puesto la cebolleta... ...pongo directamente también... ...los dientes de ajo... ...y ponemos la hoja de laurel... ...vamos a empezar... ...simplemente a rehogar un poquito... ...no hace falta rehogar mucho, eh... ...porque prácticamente esto se va a cocer... ...rehogo lo suficiente... ...para que... ...la verdura coge un poquito sabor... ...a plancha... ...el saborcito ese de sofrita... ...un poco solo... ...he puesto la cabeza encima de la cacerola... ...y me ha dado todo el humillo de la cebolla... ...en cuanto veis... ...que empieza a tener otra textura... ...otro aspecto... ...hay que esperar a que esté sofrita... ...no es necesario... ...porque la cebolla se va a caramelizar... ...con el vino dulce... ...que aquí lo tenemos... ...entonces añadimos... ...el fuego lo tengo fuerte, eh... ...añadimos... ...vino dulce... ...que caiga todo dentro... ...vamos a dejar que el vino dulce... ...simplemente empieza a hervir... ...no es necesario dejarlo hervir mucho tiempo... ...para que evapore el alcohol... ...porque lo vamos a tener... ...con una cocción prolongada... ...entonces vamos a dejar que comience a hervir... ...yo voy recogiendo aquí un poco... ...y nada más que comience a hervir... ...añadimos el caldo... ...un caldo de carne... ...que muchas veces me preguntáis... ...enrique, el caldo de carne... ...¿por qué lo tienes con un color oscuro?... ...pues muy fácil... ...haceros una idea... ...lo hemos dicho en alguna ocasión... ...pero lo repetimos las veces que haga falta... ...el caldo de carne... ...es un caldo de carne normal... ...la única diferencia es que... ...los huesos de ternera... ...yo lo hago con huesos de ternera... ...los tuesto antes... ...cojo los huesos de ternera... ...le pido al carnicero... ...voy a hacer un caldo... ...ponemos los huesos de ternera... ...con zanahoria... ...con cebolla, con puerro... ...eso en una fuentecita... ...y al horno... ...180 grados, 190... ...hasta que empezáis a ver los huesos tostados... ...una vez que tenemos los huesos tostados... ...y la verdura... ...eso lo pongo en una cacerola... ...hecho dos o tres vasos de vino tinto... ...y dejo que el vino tinto... ...se vaya reduciendo... ...hirviendo, hirviendo... ...y cuando el vino tinto ha reducido... ...es decir, si hemos echado tres vasos... ...que nos quede solo un dedo... ...de vino en la cacerola... ...lo cubro con agua... ...empieza a hervir... ...una vez que empiece a hervir debajo el fuego suave... ...y lo tengo, cuidado eh... ...cuatro, cinco horas, sin problema... ...fuego muy suavito... ...y eso, bluc, bluc, bluc... ...hirviendo, hace que los huesos vayan soltando... ...este color... ...y al final lo que tenemos es un caldo... ...de carne, pero bueno, bueno... ...ya después... ...una vez que lo tenéis en el punto que queréis... ...lo que podéis hacer es... ...colarlo... ...y lo seguís dejando que reduzca... ...hay por ejemplo, quien lo cuela... ...lo deja que reduzca... ...y después lo echa... ...una vez que está ya muy reducido... ...en la cubitera de hielo... ...que tenemos en los frigoríficos, los congeladores... ...y después congelado... ...eso simplemente, bluc, lo saca... ...y es como pastillitas de caldo... ...pero casera... ...o... ...lo coláis, lo dejáis líquido... ...y le echáis sal o no... ...y ya lo dejáis al punto de sal... ...por eso... ...muchas veces digo... ...cuidado con esta receta... ...con la sal... ...porque el caldo ya trae el punto de sal... ...en otra... ...os digo probarlo... ...porque el caldo a lo mejor... ...no le da un buen punto de sal... ...en este caso... ...tenemos un caldo sin sal... ...este caldo no tiene sal... ...echamos caldo... ...hemos puesto el vino dulce... ...hemos dejado que hierva un ratito... ...y le echamos el caldo... ...y ahora vamos a dejar que comience a hervir... ...y una vez que comience a hervir... ...bajo a fuego suave... ...fuego medio, fuego suave... ...lo tengo del 1 al 9... ...una vez que comience a hervir... ...lo voy a poner en el 5... ...más o menos, ¿veis?... ...una... ...digamos una temperatura media... ...y dejamos que siga hirviendo... ...si os queda alguna duda... ...cómo esta salsa que hemos hecho... ...sencillísima... ...le falta sólo terminarla... ...pero es muy sencilla... ...aquí está el repaso... ...para la salsa de uvas... ...comenzar a rehogar... ...en un cazo con un poco de virgen extra... ...la cebolleta troceada... ...con los dos dientes de ajo... ...y una hoja de laurel... ...añadir el vaso de vino dulce... ...y cuando comience a hervir... ...verter el vaso de caldo de carne... ...dejar cocinar a fuego medio... ...hasta que la salsa haya reducido... ...continuamos disfrutando de una jornada en el campo... ...gracias a la amabilidad de un experto agricultor... ...que nos está enseñando numerosas curiosidades... ...acerca de nuestro producto estrella de hoy... ...una deliciosa variedad de uva de mesa... ...característica de Almería... ...denominada uva de hoanes... ...o uva del barco... ...y que con su empeño... ...mantiene el sistema tradicional de cultivo... ...se poda en enero... ...en mayo hay que encalparla... ...darle unas florecillas para que cuajen... ...luego hay que tener cuidado en junio y julio... ...porque se apedrea la uva... ...se queman con los calores... ...y luego en el mes de agosto... ...hay que darle un riego muy importante... ...que es el del hinche... ...que es para que madure la uva". Las uvas de mesa... ...figuran entre los frutos más populares... ...y consumidos en la cuenca mediterránea... ...sus virtudes gastronómicas y terapéuticas... ...se conocen desde antiguo... ...y entre sus nutrientes... ...destacan los azúcares y las vitaminas... ...fundamentalmente ácido fólico... ...y vitaminas B6. "...hasta enero... ...se puede tener la uva en la parra... ...esta es la uva que más duración tiene en la parra... ...y más consistencia tiene... ...el sabor de esta uva es inconfundible... ...como el sabor de esta uva no hay otra". Hoy hemos conocido a un agricultor... ...que se empeña en el mantenimiento... ...de los cultivos locales... ...mimando sus parras y sus uvas... ...para que éstas se mantengan... ...y su saber pueda pasar a otras generaciones... ...sin duda una lección de amor... ...y respeto al campo y sus frutos. Me encanta, amor al campo... ...cuando hablamos de campo tiene que estar presente... ...por qué no, amor al campo... ...vivimos de lo que nos da la naturaleza... ...somos lo que comemos... ...y la naturaleza nos da... ...los alimentos más sanos para que comamos... ...bueno, que me enrollo... ...que vamos a empezar con la masa de buñuelo... ...atención, fácil, sencilla... ...no tiene más misterio... ...vaso de leche... ...en una cacerola... ...le doy temperatura fuerte... ...la máxima que tengas, el fuego arriba... ...además del vaso de leche... ...ponemos... ...un poquito de mantequilla... ...vamos a coger por ejemplo, esta cuchara... ...mantequilla en la leche... ...¿podéis poner aceite? ...sí, para esto os recomiendo... ...mantequilla, después el aceite para freírlo... ...pero en este caso la mantequilla... ...porque nos va a permitir después... ...más comodidad a la hora de amasar... ...esto se va a empezar a derretir... ...nosotros le podemos ayudar, tranquilamente... ...que se vaya derritiendo... ...tiene que empezar a hervir... ...y una vez que comience a hervir... ...vamos a añadir toda la harina... ...pero de golpe además, ¿eh?... ...vamos partiendo un poco la mantequilla... ...cuanto más pequeñita es, dividir y vencerás... ...pero es importante... ...no que se haya derretido la mantequilla... ...es importante... ...que esté hirribiendo la leche... ...para echar la harina... ...entonces normalmente la harina... ...la echamos justo cuando hierve la leche... ...que es el momento también... ...en el que se derrite la mantequilla... ...ahí... ...harina normal de trigo... ...no hace falta tamizarla... ...muchas veces se dice... ...es mejor tamizarla... ...realmente no es necesario... ...lo que estamos haciendo... ...una masa de buñuelos clásica... ...rápida... ...ya está empezando la leche... ...ya se está empezando a mover sola... ...tin, tin, 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 tin... ...la salsa que la tenemos aquí... ...tranquilamente también reduciendo... ...y empieza a hervir la leche... ...esperamos que coja un buen hervor... ...como veis... ...todavía está hirviendo... ...hirviendo... ...dejamos que... ...que ese hervor... ...que tenga buena temperatura la leche... ...comprobamos... ...la mantequilla está derretida... ...perfecto... ...pues ahora... ...toda la harina... ...de golpe... ...una, dos y tres... ...y añadimos toda la harina... ...y empezamos a mover... ...hasta el punto... ...ahora mismo apago fuego... ...y empiezo a mover... ...la harina se está cocinando... ...apago el fuego... ...ahí está apagado... ...y voy a ir moviendo... ...hasta que esté bien integrada... ...vamos moviendo... ...tranquilamente... ...va a ir perdiendo temperatura... ...al haber apagado el fuego... ...se va todo mezclando... ...y va a llegar un momento... ...en el que se nos va a formar... ...o, no voy a decir una especie de bola... ...pero vamos a ver cómo empieza... ...a despegarse... ...de las paredes... ...de la cacerola... ...sigo moviendo... ...tranquilidad... ...la harina sigue... ...digamos, absorbiendo humedad... ...vamos viendo... ...aprovecho aquí... ...le damos bien por todos los lados... ...seguimos, seguimos... ...importante que lo apaguéis en casa... ...si no lo apagáis... ...cuesta más trabajo... ...y de repente... ...se va empezando a transformar... ...la masa de los buñuelos... ...hay que tener paciencia... ...a la hora de hacerla... ...porque esa paciencia... ...va a hacer que el buñuelo después crezca... ...un poco que sufle... ...o no... ...voy dando... ...vemos como ya... ...esos grumitos que aparecen al principio... ...van desapareciendo... ...conforme vamos amasando... ...ahora, hay que tener brazo para esto también... ...y ya empezamos a ver cómo se forma... ...cuando paso... ...si veis la cuchara... ...el cucharón... ...paso y ya se va formando una pelota... ...alrededor de la cuchara... ...no sé si lo vais viendo... ...se va aquí formando esta pelota alrededor... ...se va quedando pegada... ...y cada vez se va a ir despegando un poquito más... ...aquí... ...y ahí lo tenemos ya... ...este sería el punto... ...veis... ...completamente ya... ...va girando... ...esa bola se ha despegado del fondo... ...ya vamos moviendo... ...y se despega... ...aquí tenemos... ...veis... ...despegada del fondo... ...pues una vez que tenemos la bola despegada del fondo... ...nos traemos... ...los huevos... ...y vamos a añadir... ...los huevos pero uno a uno... ...añadimos un huevo... ...no es la primera vez que hacemos esta masa... ...muchas veces la hemos hecho para pastelería... ...hoy la hacemos... ...directamente... ...para una guarinción salada... ...y cuando añadís el huevo... ...lo que ocurre es que parece que se ha vuelto la masa muy líquida... ...pero igual que hemos tenido paciencia... ...para ir moviendo la masa... ...hasta que... ...digamos... ...ha soltado esos grumos... ...y se ha despegado de los bordes... ...ahora vamos a tener esa paciencia... ...para que la masa... ...vaya integrando el huevo... ...les vamos dando y tiene mucho brillo... ...tranquilidad absoluta en casa... ...seguimos moviendo... ...seguimos moviendo... ...y de repente va a haber un momento en el que el brillo va a desaparecer... ...y es el que la propia masa nos está diciendo... ...oye... ...que ya ha absorbido perfectamente la humedad del huevo... ...puedes ir con el siguiente... ...¿notáis el momento? ...ya ha llegado ese momento... ...ha llegado ese momento... ...vuelve a estar sin brillo la masa... ...pues cuando tenemos la masa sin brillo... ...echamos el segundo huevo... ...sin miedo... ...esto... ...normalmente... ...en todo... ...cuando se hace en esta receta... ...yo desde que estaba estudiando cocina... ...se hacen... ...por ejemplo en televisión y se suele decir... ...no, pues echa un huevo uno a uno... ...hasta que esté perfectamente integrado... ...y yo siempre decía... ...macho, ¿por qué no la harán entera delante... ...para que todos los que estamos en casa la veamos... ...pues... ...es lo que estamos haciendo... ...vais viendo... ...tiene mucho brillo... ...tiene humedad... ...parece que se nos ha ido la mano con la humedad... ...pues seguimos mezclando sin miedo... ...este proceso que estamos haciendo es fundamental... ...no podemos echar los tres huevos a la vez... ...si echamos los tres huevos a la vez... ...después... ...digamos que los buñuelos no se esponjan tanto... ...no van a suflar... ...no se van a... ...a volver esponjosos... ...mezclamos y se acerca ese momento... ...en el que atención... ...mezclo, mezclo, mezclo... ...y tenemos otra vez... ...la masa empieza a perder brillo... ...aquí está... ...ha perdido brillo... ...y aquí está otra vez la masa... ...diciendo, ya estoy lista... ...lo veis, viene desde casa... ...y ya está lista para el último huevo... ...tres, ¿qué vamos a poner?... ...y ponemos el último... ...en la cocina... ...como digo siempre... ...no se pierde nunca el tiempo... ...se invierte... ...merece la pena... ...que hagáis esta receta... ...pues imaginaros cuando hacéis... ...esto, nosotros estamos haciendo una masa... ...esta cantidad para tres huevos... ...yo llego a hacer pasta choux... ...que es como se llama esta pasta... ...que es una pasta... ...que se usa mucho en pastelería... ...yo llego a hacer esta pasta... ...con un cartón de huevos... ...y creedme que te entra... ...la tentación de... ...y si echo de dos en dos... ...y si echo de tres en tres... ...pero al final... ...uno dice... ...no, no estoy perdiendo el tiempo... ...lo estoy invirtiendo... ...mezclo... ...y esto ya... ...se empieza a integrar el último huevo... ...aquí... ...rasco bien los lados... ...para aprovechar... ...ahí lo tenéis... ...tenemos la masa... ...bien mezclada... ...ha perdido el brillo... ...hemos integrado perfectamente... ...los tres huevos enteros... ...y ahora ya... ...esta es la masa básica... ...nosotros empezamos... ...a darle sabor... ...¿con qué le damos sabor?... ...pimiento de piquillo... ...por ejemplo... ...cogemos aquí... ...voy a recoger un poco... ...pimiento de piquillo... ...y perejil... ...pimiento de piquillo... ...que se corta muy fácil... ...quien dice pimiento de piquillo... ...si queréis se le puede poner... ...imaginaros... ...mmm... ...es que soy poco original... ...pero iba a decir choricito picado... ...que me gusta... ...choricito picado... ...se le puede poner jamón... ...se le puede poner... ...jamón de york... ...se le puede poner... ...si tenemos por ejemplo... ...pisto... ...un pistito chico... ...un sofrito... ...lo que queráis... ...yo he cortado... ...dados... ...si veis aquí... ...de pimiento de piquillo... ...vamos a añadirlo... ...tranquilamente... ...encima de nuestra... ...masa de buñuelos... ...además le voy a añadir... ...un poquito de perejil picado... ...hermandad del gurruñito... ...entra en acción... ...lo ponemos aquí... ...hacemos nuestro gurruñito así... ...encima de donde hemos cortado... ...un poquito de perejil... ...que le va a dar color... ...le va a dar sabor... ...le va a dar frescura también... ...a nuestra masa de buñuelos... ...que siempre la palabra... ...mmm... ...cuando hacemos los buñuelos... ...que esta masa... ...para haceros una idea... ...es la masa... ...la base de esta masa... ...es la misma que la de los profiteroles... ...bueno, pues... ...hoy usamos esa masa de profiteroles... ...la cocina es un mundo totalmente libre... ...perejil picado... ...pimiento de piquillo... ...para hacer buñuelos salados... ...y le voy a poner... ...además... ...porque esto va a estar muy rico... ...queso... ...un poquito de queso rallado... ...importante también decir... ...la masa de buñuelos... ...si queréis... ...Enrique, soy intolerante a la lactosa... ...la podéis hacer... ...en lugar de con leche al principio... ...le ponéis caldo... ...o le ponéis agua... ...se puede hacer también... ...sale igual, eh... ...lo único que con leche... ...va a salir más blanquecina en la masa... ...y evidentemente... ...no le rallaremos queso... ...aquí... ...rayamos queso... ...bien de queso... ...y listo... ...nos falta sabor... ...salerito, ven por aquí... ...pelín de sal... ...que esté bien... ...y... ...opcional... ...que me gusta siempre decirlo... ...pimienta... ...aquí la tenéis... ...esto que tengo aquí de verdad... ...es una masa de buñuelos... ...de hay, hay, hay... ...mezclo... ...hay quien... ...la pone a reposar en la nevera... ...que coja frío... ...lo que queráis... ...yo mi consejo es... ...sí, que repose un poquito si queréis... ...pero como... ...no lo voy a meter en una manga pastelera... ...sino que lo voy a echar... ...directamente con cuchara... ...mi masa de buñuelos... ...aquí está terminada... ...esto, listo... ...ahí la tenemos terminada... ...¿qué hago... ...con nuestra querida salsa... ...quito la hoja de laurel... ...que decía que no quería que se me olvidara... ...está reduciendo... ...tranquilamente... ...fuera hoja de laurel... ...y trituramos... ...voy a triturarla... ...y después importante... ...se cuela o no... ...según el gusto de cada uno... ...si queréis que os quede una masa... ...muy fina... ...la trituráis... ...y la coláis... ...si queréis que os quede una masa... ...en este caso una salsa mejor dicho... ...enrique pues no me importa... ...que tenga textura... ...de la cebolla... ...pues no la coláis... ...ahí... ...cada uno... ...a libre albedrío... ...trituramos bien... ...la cebollita... ...nos va a permitir... ...que vaya cogiendo cuerpo que espese... ...y de todas maneras ahora... ...la dejaremos en el fuego... ...pero eso... ...dentro de unos segundos... ...que vamos a freír los buñuelos... ...y la carne... ...que hay que hacerla todavía... ...salsa... ...y ya hay que terminarla... ...simplemente la he triturado... ...y lo que voy a hacer... ...voy a poner unas cuantas uvitas... ...cortadas a la mitad... ...y el resto las ponemos enteras... ...y listo... ...y estas uvas van a terminar... ...de cocer dentro de la salsa... ...he dicho algunas enteras... ...sí... ...algunas enteras... ...y estas uvas os decía... ...van a terminar de cocer en la salsa... ...y nos van a ir soltando sabor... ...por un lado uvas enteras... ...como estas que tenemos aquí... ...con mucho cuidado... ...echamos... ...y las otras... ...partidas a la mitad... ...echamos ahí... ...os había dicho... ...que el caldo... ...no tenía nada de sal... ...pues le ponemos... ...sal... ...un poquito más... ...y si queréis... ...pimientitas... ...que no falte... ...eso por ahí... ...seguimos... ...vamos a ver... ...la carne... ...la atacamos a la carne... ...solomillo de cerdo... ...el solomillo de cerdo... ...le quito la grasa... ...más visible... ...no hace falta quitarle toda... ...quitamos aquí... ...esta por ejemplo... ...que es un poquito más visible... ...y cortamos en medallones generosos... ...medallones generosos... ...fijaros... ...corto... ...cuando en la esquina justo... ...doy un corte... ...no llego al final... ...y corto otra vez... ...y de esa forma... ...le damos y tenemos un medallón... ...el resto... ...medallones así simpáticos... ...vamos a cortar... ...gruesos... ...para que no... ...nos queden muy secos... ...si no después lo cortamos... ...lo cortamos muy finito... ...se hacen rápido... ...y después se quedan muy secos... ...y a mí me gusta que la carne tenga jugosidad... ...una carne bien hecha... ...como es la carne de cerdo... ...no implica que sea una carne... ...como la suela de un zapato... ...eso no lo queremos... ...ponemos aceitito de oliva virgen extra... ...chorreón... ...más que suficiente... ...le damos temperatura... ...y en ese aceite... ...o en esta sartén con este aceite... ...vamos a ir sellando la carne... ...no le pongo nada de sal... ...ni de pimienta... ...todavía... ...hasta que no le dé la vuelta... ...una vez que le dé la vuelta... ...sí pongo sal y pimienta... ...ahí vamos con el otro solomillo... ...lo tengo aquí también... ...vamos a ponerlo también... ...quitamos... ...grasa más exterior... ...más visible... ...la grasa ten en cuenta... ...que cuando después la echamos al fuego... ...la grasa se churrusca... ...y también está buena... ...a mí no me gusta por ejemplo... ...la presa ibérica... ...muchas veces... ...que coges presa ibérica... ...y le quitan tanta grasa... ...que después no se queda churrusca... ...y está por fuera... ...y lo bueno de esa grasita que tiene... ...hombre... ...hay que respetarlo un poquito... ...cortamos... ...medallones buenos... ...señores medallones eh... ...qué rica esta carne... ...qué rica... ...y este último... ...corto... ...sin llegar hasta el final... ...abro... ...y ahí tengo otro medallón... ...ya tengo... ...aquí la carne... ...pues venga... ...empezamos... ...a dorar carne... ...aquí... ...usamos la propia carne... ...para extender el aceite... ...como veis... ...vamos dándole sin miedo... ...que se vaya haciendo... ...cuidado que puede salpicar... ...en casa... ...si hay niños en la cocina... ...y eso que lo haré... ...en la siguiente tanda... ...esa carne que queda ahí... ...la hacemos en la siguiente tanda... ...la salsa marchada... ...la carne haciéndose... ...pues vámonos con los buñuelos... ...maravilla, maravilla... ...los buñuelos... ...le doy un meneo... ...y como decía... ...no le pongo... ...en manga pastelera... ...no lo pongo en cucurucho... ...nada... ...tal cual así... ...dos cucharas soperas... ...y vamos a trabajar con ellas... ...aprovecho bien la masa... ...el aceitito que lo tengo al fuego... ...pues vámonos para allá... ...vámonos por aquí... ...a ver qué tal... ...empezamos... ...hacemos uno de prueba... ...no muy grande... ...cogemos... ...hago como una especie así... ...de quenel... ...y dejamos que caiga... ...a ver qué se vaya haciendo... ...eh... ...he puesto la vitro aquí... ...y la acabo de apagar... ...no pasa nada... ...todo fuera de eso... ...temperatura aquí... ...la salsa a temperatura media... ...pi, pi, 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 pi... ...y el aceite que lo tengo... ...bastante flojo... ...le voy a dar más temperatura... ...por eso es bueno... ...el primer buñuelo... ...lo hacemos de prueba... ...dejamos ahí que... ...empiece a responder... ...cuando esté listo... ...él no lo va a decir... ...y aprovecho... ...y vamos a ver la carne... ...mira qué carne... ...mira qué carne... ...le damos la vuelta... ...con cuidadito... ...este antes... ...en este lado ya sí... ...le voy a poner... ...un poquito de sal... ...y un poquito de pimienta... ...y como decía al principio de la receta... ...en este caso... ...la única transformación... ...que le voy a dar de sabor... ...a la carne... ...es el poquito de salsa... ...que le ponga después por encima... ...sal... ...ahora... ...para que no nos suelte humedad... ...y la carne se mantenga jugosa... ...toquecito de pimienta... ...dejamos que se vaya haciendo... ...y la masa de buñuelos... ...mirad... ...ya va respondiendo... ...pues simplemente... ...vamos añadiendo... ...trocitos de masa... ...con mucho cuidado... ...hacemos así... ...que vaya cayendo... ...y se vayan haciendo... ...nuestros buñuelos... ...tres partes... ...carne, salsa... ...y buñuelos... ...que en un momento... ...todas juntas... ...las voy a poner... ...en el mismo plato... ...eso... ...después del repaso... ...en el emplatado final... ...para los buñuelos... ...hervir la leche con la mantequilla... ...agregar la harina... ...apagar el fuego... ...y remover de forma constante... ...hasta formar una masa homogénea... ...y que se separe bien... ...de los bordes del recipiente... ...cascar un huevo... ...integrar bien... ...y agregar el resto... ...de la misma forma... ...y de uno en uno... ...añadir entonces... ...los pimientos del piquillo... ...y el perejil picados... ...el queso rallado... ...sal pimentar... ...y terminar de mezclar... ...dejamos reposar... ...unos minutos... ...por otro lado... ...quitar la hoja de laurel... ...y triturar la salsa... ...introducir las uvas... ...y mantener al fuego... ...durante unos 5 minutos... ...aproximadamente... ...finalmente... ...cortar el solomillo... ...en medallones de cierto grosor... ...y comenzar a dorarlos... ...con virgen extra... ...darles la vuelta... ...y salpimentar... ...por el lado ya cocinado... ...solo resta... ...poner una sartén... ...con aceite a calentar... ...y cocinar pequeñas cucharadas... ...de masa de buñuelos... ...hasta que estén dorados... ...vaya pinta que cogen los buñuelos... ...mira, mira, mira los buñuelos... ...como esponjan... ...hemos ido con paciencia... ...añadiendo... ...los huevos poquito a poco... ...y este es el resultado... ...nos quedan unos señores buñuelos... ...cuanto más tiempo pasa... ...el buñuelo apartado del fuego... ...pues más va perdiendo un poquito... ...esa esponjosidad... ...al fin y al cabo... ...lo que tiene ahora mismo es aire... ...entonces es normal que vaya perdiendo aire... ...pero lo ponemos así recién salido... ...lo vamos a poner en el plato... ...y cosa seria... ...apago todos los fuegos... ...porque os quiero mostrar una cosa... ...tenemos la carne... ...he apartado la carne aquí... ...y mirad todo el jugo que tiene la carne... ...pues este jugo... ...en la salsa ya... ...directamente que he apagado aquí... ...lo vuelco... ...vaya carne, vaya carne... ...venga, pues vamos a emplatar... ...voy a coger por ejemplo... ...unas pinzas que va a ser mucho más cómodo... ...y vamos a poner... ...carne... ...tres o cuatro... ...solomillitos maravillosos... ...que tengo aquí... ...lo ponemos así un poquito en abanico... ...si hace falta... ...mira, este me gusta, este me gusta... ...después... ...vaya, he cogido el que no puedo coger... ...yo creo que uno más, ¿no?... ...vamos a poner... ...solo uno más, ahí... ...cuatro... ...el resto... ...lo voy poniendo aquí... ...lo voy a poner todo... ...en un lado de la cacerola... ...y en el otro vamos a poner... ...los buñuelos... ...está goteando la salsa... ...bendito sea que solo salsa lo que gotea... ...ahí... ...solomillitos... ...y estos solomillos... ...por ejemplo si hacemos una salsa al whisky... ...se meten en la salsa... ...incluso lo podéis dejar guardado dentro de la salsa... ...eh... ...y van absorbiendo la salsa... ...aquí... ...y este, aquí... ...y esta salsita que queda... ...ahí lo echamos en la salsa... ...ya... ...eso por ahí fuera... ...vámonos... ...buñuelos... ...hacemos lo mismo... ...vamos a poner... ...unos cuantos buñuelitos... ...aquí en un lado del plato... ...oh... ...yo creo que el cuerpo... ...no os pide el cuerpo que abra un buñuelito... ...para que se vea por dentro... ...yo creo que son los suyos... ...no hombre... ...mira, mira que... ...mira que buñuelo... ...lo ponemos ahí... ...a ver, por ejemplo... ...aquí lo tenemos... ...abrimos... ...fíjalo que buñuelo... ...esto está malísimo... ...amador, esto no lo probéis... ...no está malísimo... ...malísimo, malísimo... ...oh... ...bueno esto el quesito... ...cómo está por Dios... ...vamos a poner la salsa... ...y ahora pongo los buñuelos... ...mezclamos bien... ...mira la salsa que textura nos queda... ...venga, salsita de uva... ...ponemos aquí encima de la carne... ...¿veis el color tan bonito que nos queda... ...salsa de carne... ...hacemos así como un poquito... ...ahí... ...y como no... ...nos cogemos unas pocas de uvitas... ...y también le ponemos alguna uvita por aquí... ...otra por ahí... ...ya que es nuestro ingrediente estrella... ...vamos a ponerle presencia en el plato... ...así... ...que haya uvitas... ...el resto de la salsa con mucho cuidado... ...para que no salpique... ...pongo la cuchara abajo, así... ...va cayendo... ...ahí tenemos suficiente... ...bueno, pues me llevo... ...plato terminado para allá... ...ahora vendré por el resto de buñuelos... ...me da miedo dejarte allí con los buñuelos solo, ¿eh? ¡Ah! Este para acá... ...voy a poner... ...ramita de perejil... ...para dar color... ...siempre lo ponemos ahí en medio, fijaros... ...importante... ...la salsa no la pongo en contacto... ...con los buñuelos... ...si pongo la salsa con los buñuelos... ...al final perdería... ...el buñuelo... ...la capacidad esta crujientita que tiene... ...por eso no le pongo la salsa... ...en la fuente, en la fuente pongo... ...lo que es... ...la carne... ...y los buñuelos... ...y ya sabéis la técnica del... ...uno a uno... ...uno a uno... ...muy bien... ...no te da antes porque quemaban, ¿eh?... ...que te cuido... ...ahí lo tenemos... ...esto fuera... ...y ya tenemos... ...nuestra receta terminada... ...hemos hecho... ...solomillo de cerdo... ...con buñuelos... ...de pimiento del piquillo... ...y queso... ...y además... ...una salsa... ...tranquila... ...de vino dulce... ...con uvas... ...receta de hoy... ...terminada... ...nos vemos el próximo día... ...gracias por estar ahí... ...suerte... ...salud... ...y que seáis... ...muy felices... ...cuanto más mejor...